¿Qué tal? Te doy la bienvenida a un nuevo video de Jurídicamente. En esta ocasión vamos a ver un tema muy especial relacionado a los bienes en el matrimonio y la sociedad conyugal. En este video vamos a ver el tema de las capitulaciones matrimoniales, qué son, su utilidad y cómo deben ser estructuradas. Así que comenzamos. Empecemos como siempre por definir a la figura. ¿Qué son las capitulaciones matrimoniales? Las capitulaciones matrimoniales es lo que común o más famosamente podríamos conocer como un prenupcial, es decir, las capitulaciones matrimoniales son los acuerdos que toman las personas que se van a unir en matrimonio para decidir sobre la situación patrimonial a la que estarán sujetos. Dentro de estas capitulaciones pueden decidir sobre lo que se ingresa o no a la sociedad conyugal, así como la forma de administración de los bienes. Esta figura se encuentra un tanto en desuso por el desconocimiento de la institución, ya que realmente no se encuentra uno acostumbrado a realizar este tipo de planificación patrimonial con la esperanza de que todo el matrimonio se lleve de la mejor manera. Es importante destacar que las capitulaciones se pueden realizar antes de la celebración del matrimonio o ya una vez celebrado este. En las capitulaciones se pueden incluir, si así lo desean los conyuges, bienes que sean anteriores a la celebración del matrimonio, así como aquellos bienes que normalmente no entrarían a la sociedad conyugal, ya que en este caso se respeta la voluntad de las partes. Es importante mencionar que las capitulaciones no requieren una forma específica o solemnidad especial, sino que éstas deben constar por escrito. Sin embargo, una excepción a esto es cuando dentro de las capitulaciones se trate de bienes inmuebles o cualquier otro bien para cuya transmisión deba realizarse mediante escritura pública, ante lo cual, para que las capitulaciones tengan efectividad, éstas deberán realizarse ante notario público. Una vez teniendo estas capitulaciones, al momento de celebrar el matrimonio, se agregará como anexo el documento y constará como anotación marginal que dicho matrimonio se encuentra regido y regulado en su situación patrimonial por capitulaciones. Los bienes y forma de administración pueden ser modificados por los conyuges de forma posterior a haberse casado e incluso ante la existencia de capitulaciones previas. Siendo importante mencionar que en el caso de divorcio, estas capitulaciones serán las que se respeten por cuanto a la forma de repartir los bienes o los bienes que deban ser incluidos para la liquidación de una sociedad conyugal. Siendo importante también aclarar que las capitulaciones matrimoniales también pueden tener lugar cuando exista separación de bienes. Y bueno, por este vídeo sería todo, si te gustó y fue de utilidad no olvides dejar tu like, comparte el contenido para que más gente lo conozca y lo más importante, si aún no estás suscrito, suscríbete al canal activando la campana para que te avisen cuando nuevo contenido sea compartido. Hasta el próximo vídeo.